Van a escuchar una entrevista que realicé hace ya muchos meses atrás a una de las mejores arquitectas del mundo, Benedetta Tagliavue. Y quiero que la escuchen porque es verdad que han pasado muchos meses, mucho tiempo y lo que ha pasado últimamente en el Espai Barça, muchas cosas son distintas a lo que van a escuchar, porque han cambiado muchísimos temas, incluso dentro de la propia reestructuración de lo que es el proyecto. De hecho, todavía no tenemos que se sepa a día de hoy las licencias del ayuntamiento para poder empezar las obras como se está vendiendo desde la propia directiva. No digo que no lo puedan llegar a conseguir, no digo que no las puedan tener, pero de momento no las tienen, porque han existido muchos cambios en el proyecto, por lo tanto la entrevista está desfasada en ese sentido. Pero quiero que escuchen lo que dice, todo lo que dice, porque es una de las mejores arquitectas del mundo y porque sabiendo que la situación económica no permitía hacer lo que va a llevar adelante, la puerta y los suyos, había muchas posibilidades y otras formas de ver esta gran obra que va a ser la obra más importante de los próximos 100 años. Incluso habla de que una vez se haga el estadio... Yo hablaba de 25 años, pero el otro día el señor presidente de la empresa Turka Limac decía que dentro de 35 años habrá que volver a revisar la obra y apuntalar y retocar porque se juntarán los años de obra que van a partir de este nuevo Spay Barça junto con los casi 70 que ya tenía el camno. Y esto ya lo advertía en la entrevista a Benedetta. Espero que les guste, espero que les guste. Disfrútenla. En unos minutos, hoy en Rigurosa Exclusiva, tendremos a una de las mejores arquitectas del mundo, nacida en 1963 en Milán, italiana, pero afincada en Barcelona desde hace muchos años, con múltiples distinciones, entre ellas nuestra Cruz de San Jordi y con obras tan notables como el edificio del Parlamento en Escocia, Mercado de Santa Caterina, Escuela de Música en Hamburgo, Alemania, Par Diagonal Mar, el Pabellón Español de Shanghái, un proyecto muy experimental que fue un rotundo éxito en aquella Expo de 2010, arquitecta... Pues para mí es una auténtica alegría. No sé cómo poder expresarme. Buenasera, Benedetta Tallabue. Buenasera, Antonio. Muchas gracias de lo que me dices. A ver si lo digo bien. Un piacere a ver en el nuestro programa. Un piacere para mí. Yo estoy encantada. Molto bene, Molto bene, Benedetta. Molto bene. Bueno, pues, gracias por estar con nosotros. Yo, la intención de tenerte en el programa, agradeciéndotelo ya otra vez, por supuesto, como ya te he dicho en varias ocasiones, es que desde 2010 existe un debate sano y abierto entre los aficionados del Barça, en donde se habla sobre cuál debería ser la alternativa en torno al futuro del Camp Nou. Hay aficionados que les gustaría un recinto nuevo, sostenible y con tecnología de última generación, y otros que apuestan por la reconstrucción sobre el actual Camp Nou, recordándoles que tienen unos cimientos de más de 70 años, que no es cualquier cosa. Y para arrojar luz al respecto, pues, nadie mejor que Benedetta, que asesoró en las pasadas elecciones a la presidencia del Barça, Agustí Benedito, sobre la posibilidad de construir un campo nuevo con sus pros y sus contras. Recuerdo aquella rueda de prensa multitudinaria, en donde, bueno, me fuiste requerida por Agustí, defendisteis muy positivamente la idea de la construcción de un campo nuevo, porque había muchas razones técnicas que lo aconsejaban. Claro. Mira, yo aconsejé a Agustí Benedito en la época y creo que es una consideración que hay que hacer. Yo tengo que decir que soy una grandísima admiradora del Camp del Barça, del arquitecto Michans, que es un gran arquitecto, ha sido un gran arquitecto de su época, y que realmente ha hecho una obra que todos queremos y que ha sido fantástica realmente, ¿no? Una capacidad también como de mover las masas, de hacerlas espectaculares en la fachada. En su época era un grandísimo proyecto. Pero la verdad de las cosas es que renovar en el mundo del deporte no es tan fácil. No es tan fácil hacer un proyecto que sea cariñoso con la arquitectura originaria y en el mismo tiempo funcional para nuestra época. Lo has dicho muy bien. Han pasado 70 años. Y, claro, todos queremos conservar algo de ese Camp Nou que conocemos, pero es como muy difícil. ¿Y cómo lo planteasteis hace un año y pico cuando en aquella rueda de prensa, bueno, al ser requerida por Agustí? Porque yo sé que Agustí Benedito es una persona muy concienzuda y en muchas cosas pues siempre antes de hablar o de hacer cualquier proyecto o de pensar cualquier proyecto siempre tiene la gran virtud de asesorarse con los mejores. Y en este caso, cuando planteó lo de hacer un campo nuevo, sorprendió relativamente en la campaña. Incluso me acuerdo que hasta Laporta lo vio bien, lo entendió. Luego no lo hizo, o por lo menos no ha dado a entender eso, pero en la campaña sí que recuerdo que Laporta lo veía también con buenos ojos. ¿Cómo planteabais y por qué planteabais qué pros y qué contras puede tener o debe tener un campo nuevo? Y en este caso, lo que es la reconstrucción, qué es lo que se quiere hacer y ya incluso se ha aprobado una inversión de 1.500 millones de euros que, ojo, con la situación económica actual que tenemos, la guerra de por medio, por desgracia, etcétera, etcétera, pues vete tú a saber, de 600 que empezó la cosa con Bartomeu a 1.500 y podrían ser más millones. ¿Cómo lo ves tú todo esto? Mira, me acuerdo que había realmente también entrevistado a arquitectos amigos, los arquitectos que están haciendo el proyecto de reforma, digamos que han hecho el proyecto para la reforma, son amigos y son colegas buenísimos, hay un team muy grande liderado por este estudio que es un estudio de ingeniería y arquitectura japonés. Entonces, yo me consulté con ellos y efectivamente ellos recibieron un encargo y el encargo le indicaba mantener una parte del edificio. Quizá durante una época se pensó que era más fácil también a nivel de permisos o a nivel político decir que se transformaba de edificio más bien que reconstruir un edificio nuevo. Pero realmente hay muchos temas, ¿no? Hay muchas limitaciones que te impone el tema de mantener el edificio existente y también hay un poco el tema que tú has acabado de decir que es 70 años en unas estructuras de hormigón son muchos años. Es realmente como pesar con una estructura nueva sobre un esqueleto ya de una persona mayor, ¿no? Para así decirlo. Entonces es una es hacer algo como muy novedoso muy grande se necesita realmente hacer un fantástico campo que sea referente en el mundo pero hacerlo por encima de un esqueleto antiguo, ¿no? Entonces a tener la posibilidad sería maravilloso poderlo hacer nuevo. Pero yo sé que hay muchos temas, ¿no? Yo en este caso cuando lo aconsejé era una candidatura nueva. Yo respeto absolutamente lo que por alguna razón también de conveniencia, de facilidad, de comprensión se pueda decidir. Sí, siempre me parece muy bien que todo el mundo pues cada uno plantee la opción que quiera. Esto es un país afortunadamente democrático y cada uno puede plantear pero dentro del debate el que lo que me importa y lo que nos importa es lo que comentasteis en aquel momento porque me imagino que a pesar de respetar a los que ahora mismo pueden o deberían hacer esa reconstrucción del Camp Nou que son respetados por ti y son compañeros evidentemente, pero la idea tuya que se planteó en aquel debate en aquella rueda de prensa ¿recuerdas? ¿sigues manteniendo lo que se dijo en aquel momento en base a lo que quería hacer Agustí lo que era el Camp Nou? Yo creo que esto sería lo más sensato realmente pero muchas veces la ciudad no se mueve con sensatez entonces hay que ver también cuáles son las fuerzas con que hay que que conversar en el tema de hacer un campo nuevo y hay que decidir lo que se puede y lo que es aceptable entonces yo no sé porque nunca he estado en esa conversación pero a nivel ideal aparte todas las limitaciones que puedan haber digamos de diálogo con la ciudad o de diálogo con las autoridades que tienen que dar el permiso y yo creo que un campo nuevo es lo más razonable lo más duradero y lo más correcto ya que ahora se quiera hacer una reforma que no permitirá reconocer el Camp Nou que conocemos ahora o sea que se transforma visualmente totalmente y entonces mantener algunos huesos de la estructura se vuelve algo casi un poco ridículo pero bueno tendrán que reforzar los huesos digamos yo cuando he estudiado para esto del periodismo deportivo nunca sabía que tendría que entender de arquitectura de derechos de finanzas pero bueno la vida es así te tienes que ir adaptando evidentemente y es también bueno aprender todos los días de todo un poco dentro de lo que estás diciendo que te he entendido y la gente te ha entendido perfectamente bueno lo he hecho con una metáfora muy fácil con un cuerpo humano dentro de esa metáfora hay unas objeciones que van en esa línea con el argumento cultural de que evidentemente es un patrimonio cultural de Barcelona pero tú misma estás diciendo que sobre esa misma obra al construir por encima pues estás estás anulando lo que es ese patrimonio cultural aunque lo voy a embellecer por lo tanto esto quiere decir que protección nivel C y cosas de estas que se han comentado muchas veces que parece que retira a la gente hacia atrás en el fondo se hablan con los políticos se puede razonar y se puede hacer un campo en otro sitio y sigues teniendo el mismo patrimonio no, miento un patrimonio mucho más bonito y mucho mejor bueno eso de hacerlo en otro sitio es una es otra cuestión yo lo no decía hacerlo en otro sitio decía hacerlo nuevo pero se puede hacer en el mismo sitio en el mismo sitio no lo sé pero es como muy complicado efectivamente no es una cosa facilísima pero lógicamente esa localización tiene un poderío ¿no? porque ya lo conocemos todos está excéntrica eso es un lugar que tiene que tiene mucha fuerza entonces ¿qué decidir hacer? no lo sé habíamos en la época llevado unos ejemplos de estadios sobre todo en Inglaterra en otros lugares donde se había al principio empezado a pensar a renovar el campo o se había llegado a hacer una renovación del campo y poco después se ha tenido que construir un campo nuevo ¿no? porque evidentemente el renovado no cumplía las expectativas y eso eran un poco los ejemplos y ahora yo no quiero ponerme ¿no? además no sigo el debate de cómo se está haciendo en este momento pero yo creo que hay que considerar la oportunidad de hacerlo nuevo como una gran oportunidad una gran posibilidad yo además a mí me gusta escuchar a todo el mundo Benedetta y Agustín es una persona que insisto no es el típico que sale y habla por hablar siempre que sale sale con argumentos y sólidos y como le gusta siempre contrastar cuando me dijo en este tema en concreto he hablado con Benedetta y bueno y es que además le pedí que me echara una mano en todo este tema y tal y pedimos asesoramiento a nada más y nada menos que a una de las mejores arquitectas del mundo pues entonces dices este tío va en serio claro oyes otras opciones y no sabes por dónde encajar y como en un momento determinado estamos tú lo sabes en una situación crítica económica pues también buscas en este debate que el club no tenga que pagar tantos millones y si es el momento más adecuado o a lo mejor el club para hacer incluso la propia reconstrucción tendría que esperarse para tener un brazo un músculo económico mucho más fuerte y sobre todo recuerdo de aquella entrevista o sea de aquella aquella juez de prensa que disteis que se llegó a decir y creo que te acordarás que si se reconstruía el Camp Nou pues había que estar realizando obras cada 15 o 20 años para el mantenimiento precisamente por la estructura que tiene ahora de 70 años de antigüedad claro porque sabía cómo actuar sobre un cuerpo ya viejo y ya no puedes pensar que has hecho algo nuevo es algo que siempre necesitará un mantenimiento y aparte había un tema de poca mejora de los asientos de los socios esto sí que con el mantenimiento de la estructura no se podía mejorar el tamaño y tampoco la vista de los asientos de los socios esto era un poco uno de los temas complicados el estudio de la gradería y el estudio de la comodidad de los socios ¿cuánto tarda? se renuncia digamos al aceptar la estructura del CAM ya como está se renuncia a esa mejora y eso es una pena es una pena no no pues por eso por eso me gusta y además con una experta y con una persona que nos puede abrir la luz en todos estos temas que para muchos es un tema desconocido porque una cosa es hablar sacar una nota o hacer una rueda de prensa y tal pero es que cuando estás observando que hay comentarios que hasta son contradictorios en el propio proyecto actual pues es cuando te saltan las alarmas y la gente de a pie los aficionados de siempre del Barça pues se hacen las preguntas y lo lógico espero que lo hayas entendido que no era el tenerte por crear una polémica no no era por comentar y generar ese debate y sobre todo lucidez en personas que realmente en este caso tú pues con 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 contraste de saber realmente lo que puede convenir o debería convenir mejor dicho hay un tema hay un tema que para mí también es preocupante desde que el señor Bartomeu inició toda esta posibilidad de reconstruir el Camp Nou y tal se han hablado de plazos para terminar el campo bueno cada uno ha dicho varios plazos en un mismo en un mismo año y esto también tiene muy muy pérdida la gente por ejemplo lo último fue de Laporta que dijo que en un año graderío primero el segundo graderío el segundo año el tercero lo que es la parte de la de la cúpula y que en dos años daba a entender que en dos años bueno pues que el público iba a estar con mucho uno o dos años en Montjuic y luego ya el campo ya estaría hecho y yo observando otras obras arquitectónicas por ejemplo remodelaciones como la del Real Madrid que han estado tantos años y todavía le faltan años ¿cuánto puede costar una remodelación a nivel de tiempo? Es que son son grandes obras y esto depende muchísimo pero evidentemente son obras que necesitan tiempo y necesitan una gran coordinación o sea que si realmente el el club es capaz de mantener un managing fantástico y una una capacidad de controlar los tiempos no te excedes pero es muy difícil esto porque son obras grandiosas El tiempo en este tema me ha demostrado que siempre es más tiempo del que se dice en un principio y más dinero del que se presupuesta Yo siempre digo que hacer un proyecto es un milagro ¿no? Es increíble esta arrogancia que tenemos los arquitectos de creer que podemos abarcar el futuro ¿no? Saber cómo se porterá el futuro siempre te da sorpresas por eso que los proyectos normalmente más bien tardan más tiempo de lo que se prevé ¿no? Entonces esto en una obra grande muy cara con muchos intereses implicados es todavía más fácil que se retrase O sea que estamos hablando de cuántos años más o menos por decir una cifra No, esto no te lo puedo decir esto no lo sé porque esto depende realmente del cálculo y de la capacidad de 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 controlar el proyecto pero miramos un poco los demás grandes proyectos que se han hecho sí estamos hablando de unos cuatro o cinco años cuatro o cinco años pero bueno esto podría ser diferente esto te puede sorprender depende de la capacidad Lo que sí que está claro Tienes que creer en la persona que te lo dice Efectivamente y creer en el proyecto y saber que los que te van a hacer esto tienen las cosas tan controladas como tú muy bien dices para que realmente pueda ser así pero normalmente este tipo de obras tanto en lo económico como en el tiempo se van se van se van tiempo mucho más de lo que se dice en un principio Para terminar este tema antes de preguntarte por los proyectos que ahora tienes en mente y agradeciéndote por supuesto que hayas estado con nosotros por lo que has dicho por lo que estás comentando si tuvieras que decantarte en una balanza si no hubieran ahora mismo ni candidatos ni presidente nada simplemente una pregunta sencilla ¿Qué es lo que te decantaría más? Lo más económico a la larga lo más moderno lo más lo más efectivo lo que has dicho ¿no? Un campo nuevo Yo creo que sí pero yo misma estaría muy triste de abandonar el lugar donde ahora surge el Camp Nou o sea que se tendría que inventar una manera de hacer un nuevo campo pero creo que se tendría que rehacer totalmente el maravilloso campo de mi chance y encontrar la mejor manera de hacer un campo contemporáneo de referencia que siga siendo una gran referencia a nivel mundial Muy bien Bueno pues agradecido de las palabras y de los comentarios que has hecho y de tu valoración porque ya te digo que en este tema pues muchos no ni entendíamos ni somos expertos evidentemente y la gente lo que quiere es tener un poquito más de luz en estos temas que normalmente se tocan muy de puntillas o se tocan de vez en cuando y parece que no son importantes y para mí y coincido con tu amigo Agustí Benedito me dijo una cosa que tiene toda la razón del mundo esta obra es quizás la obra más importante de la historia del Fútbol Club Barcelona Claro No es no es cualquier cosa aquí es donde se juega el futuro los próximos los próximos casi 100 años el Fútbol Club Barcelona y por eso por eso es preguntar y ilvanar y bueno y escuchar a personas como como tú que realmente pues nos puedes nos podéis abrir y orientar mucho mejor y de los proyectos que tienes ahora en mente de lo que vas a hacer a nivel profesional Bueno a nivel profesional estamos con proyectos en Francia en París una estación de metro que se acabará dentro de dos o tres años y en Nápoles otra estación de metro que se acabará también dentro de un año o sea que que esto de las estaciones con arte incluido porque esta es la cosa bonita me parece un tema maravilloso también estamos con un conservatorio de música en China en Shenzhen y una plaza maravillosa en la ciudad de Shangai y estas son obras bonitas porque es intentar como llevar otra manera de hacer en otros lugares y bueno en Italia estamos hemos acabado una iglesia y estamos acabando el lungomare de un lugar muy muy popular muy querido que es Rimini delante del mar bueno y en España en Cataluña en Barcelona va a haber algo próximamente o qué todavía no lo sé no tenemos un proyecto ahora en marcha en Cataluña en Barcelona me encantaría porque realmente creo que lo más bonito es trabajar a casa después de haber viajado por todo el mundo y poderse dedicar a algo que puedas disfrutar tú puedan disfrutar tus amigos tus hijos un poco como cuando construimos el mercado de Santa Caterina así que realmente me gustaría que llegara en nuestras mesas un proyecto catalán de Barcelona o de de la península ibérica como me diría eres italiana pero muy catalana ¿no? soy sí soy una italiana catalana española las dos cosas muy bien muy bien pues Benedetta de verdad un placer muchísimas gracias tenemos el contacto estaremos en contacto no quiero perder el contacto contigo porque además se aprenden muchas cosas me has demostrado que eres muy grande pero al mismo tiempo muy humilde y accesible y de verdad que da gusto da gusto encontrarse con personas Antonio yo encantada he explicado un poco mis ideas pero en arquitectura mira hay miles de maneras con lo cual claro lo importante es que se pueda hacer algo para que todos estemos más contentos bueno pero si un campo nuevo todavía o las posibilidades se pudieran arreglar se pudieran ver otras opciones que como has dicho se podría ver pues todavía a día de hoy sin que haya comenzado lo otro fuera posible pues evidentemente la 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 que que esto no lo diga una experta y una persona que es arquitecta y de la categoría de tuya pues evidentemente es mucho mejor que que alguien lo apunte por ahí en en pequeñas dosis y que realmente pues no no conduzca nada y a mí me gustaría que esto que hemos comentado hoy pues bueno que la gente lo pudiera valorar en un sentido positivo y esta es la ha sido la la intención de la entrevista maravilloso maravilloso Antonio encantada arrivederci Benedetta arrivederci y estamos en contacto muchas gracias un abrazo gracias bueno saquen sus conclusiones no les puedo decir más cuando hablas con profesionales cuando hablas con los mejores lo único que se puede hacer es escuchar aprender y luego evidentemente hacer lo que realmente convenga mucho más al club en este caso ya se han tomado todas las determinaciones por parte del aporte y los suyos esto va hacia adelante ya hemos dicho en un vídeo esta mañana que con 1450 o con 1500 no hay para todo el Espai Barça digan lo que digan lo dicen los profesionales lo dicen los expertos y yo sin ser experto ni profesional de la construcción creo que tienen toda la razón de modo saquen ustedes sus propias conclusiones que para esto hemos repetido esta entrevista